En la pista, lote número 41, son 12 machos de levante, el peso total para ellos es de 3.150 kilos, el peso promedio para cada uno es de 263 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 8 y 16 de la mañana, lote número 41.